Antes de empezar el vídeo les pido por favor que se suscriban al canal que ven en pantalla, me harían un gran favor si lo hicieran, es un amigo mío y necesita suscriptores una apuesta así que por favor suscríbanse, si veo que lo hacen quizás vean otro vídeo más antes de lo que piensan xd, también vean un fic que hizo Ner 9029, es un fic de Bill Maikry en Raubi pero con dibujos, está entretenido xd, sin más preámbulos vamos con el capítulo. Gate no Accelaretor Capítulo 7. Accelaretor, Itami y el soldado van a un bar. Bien, ¿de qué querías hablar? Pregunta Itami. Y hazlo rápido dice Accelaretor. Nos visitó alguien muy interesante en su ausencia, quería que matáramos un dragón dice ella Najida. ¿Qué rayos tiene de importante eso? Pregunta el peli blanco. Escúchame dice el militar mientras explica todo lo sucedido con Yaorushi. Ya veo, con que su aldea, es una lástima dice Itami. Pero le dijeron que no ¿verdad? Entonces nada que hacer dice el nivel 5. El dragón apareció en el principado elbe al sur, parece que allí hay petróleo y diamantes en bruto dice ella Najida. Bueno, a mi no me interesa mucho dice Itami. Digo lo mismo, no le veo lo divertido dice el esper. ¿No quieren una misión de búsqueda de recursos? Pregunta el Akira. ¿A dónde quieres llegar? Pregunta Itami. Como ya les dije si van en busca de recursos les darán bastante libertad, si llegarán a cruzar ciertas fronteras, si se toparan a cierto dragón, lo maten y regresarán con algunos recursos, nadie tendría que decir mucho en contra dice ella Najida. Oh, ahora sí que tienes mi atención dice Accelaretor con una sonrisa. No, lo hace sonar tan fácil porque no lo has visto, es aterrador, cumplo mis órdenes pero las rechazo cuando tengo derecho, no quiero morir o perder a mis hombres dice Itami. Recuerda que al lado tuyo tienes otra cosa aún más aterradora que el dragón dice el hombre. No puedo argumentar ante esa lógica murmura Itami mientras mira a Accelaretor. Bueno, como sea, deberían ir a hablar con la elfa rubia dice el militar mientras se va. ¿Con tuca? Pregunta Itami. Esto no me da mucha confianza dice Accelaretor mientras los dos se van caminando hasta los cuartos, al entrar ven a las demás mirando como tuca lloraba. ¿Qué rayos le pasa? Pregunta el peli blanco mientras Itami se acerca a la chica, esta lo confunde con su padre y comienza a abrazar al militar. Chicas, sus bromas son muy pesadas, les dije que regresaría, padre, ellas me dijeron que tu moriste por el dragón de fuego dice tuca mientras Accelaretor pone su mano en el cuello de la rubia y controlando unos vectores hace un ligero golpe que la deja inconsciente, los demás la acuestan y Lelei usa su magia para checarla. ¿Qué mierda la pasó? Pregunta Accelaretor. Fue Yao, la obligó a afrontar la realidad dice Rory. Tuca ha estado buscando a su padre desde entonces, recorriendo la ciudad sin comer o dormir dice Lelei. Ya veo dice Itami. Un momento, ¿quién es esa tal Yao? Pregunta Accelaretor, tiempo después estos van a hablar con la elfa oscura. ¿Por qué hiciste eso? Fuimos muy cuidadosos con el asunto de su padre, solo empeoraste las cosas dice el militar. Solo le conté la verdad, me dijeron que ellas son muy importantes para ti por lo que estarías dispuesto a quebrar algunas reglas solo por ayudarlas, ¿por qué no aprovecharme de eso? Después de todo, les supliqué a tus camaradas que me ayudaran a derrotar al dragón de fuego, haría cualquier cosa, pero aún así dijeron que no, pero algunos de ellos dijeron que tú o Accelaretor podrían, por eso la quebrante, lo único que puede salvarla es matar al dragón, y bien. ¿Qué harás? ¿Abandonarás a la elfa o lucharás? Sé que es egoísta pero por favor, salvenla, les daré lo que sea dice Yao. ¿Qué niña más molesta? Dice el peli blanco, al rato después el esper se va a dormir mientras que Itami va a ver a Tuca, esta lo sigue confundiendo con su padre así que este accede a fingir, al día siguiente. ¿Qué, demonios, es esto? Pregunta el peli blanco impactado mientras observa como Tuca abraza al militar mientras le dice padre. Después te explico dice Itami, a la noche estos dos estaban sentados en una banca, el militar le explica todo al peli blanco. ¿Cuánto tiempo piensas fingir? Pregunta el esper. El que sea necesario dice Itami. Ya veo dice el peli blanco. Accelaretor-san, quiero preguntarte algo, ¿qué piensas de la venganza? Pregunta el militar. La venganza hace que uno se sienta más tranquilo consigo mismo, es verdad que puede ser vacío pero hay quienes necesitan de eso dice el nivel 5. Pero no puedo enviar a morir a mi escuadrón dice Itami. Una vez un estúpido que se creía héroe me dijo que no importaba lo egoísta que uno sea, si quieres proteger a alguien alza tu mano y hazlo dice el número 1. Eso fue, muy profundo, gracias dice el militar. Bueno, si eso es todo, entonces me voy dice el peli blanco mientras se levanta. Está bien, descansa, nos vemos dice Itami. Si si como digas dice el esper en modo de despedida, al día siguiente Itami se va con las chicas a vencer al dragón, Accelaretor se encuentra con Yanagida. Accelaretor. Pregunta el militar. No me vengas a insistir con lo del dragón, no estoy de humor, ¿has visto al capitán estúpido? Pregunta el peli blanco. Sobre eso te quería preguntar, en la mañana se fue con las demás a matar al dragón de fuego, ¿no te dijo nada? Pregunta Akira mientras el esper se comienza a enojar. Muy bien, ese estúpido me las va a apagar cuando vuelva dice Accelaretor. Al parecer no fuiste invitado, bueno, yo debo irme a hablar con el general, nos vemos dice Yanagida mientras se va, Accelaretor aún enojado pasa el día tomando café y paseando por el pueblo, a la noche este pasa por un camino al lado del hospital solo para ver como la chica conejo que atendía en el bar estaba apuñalando a Yanagida, Accelaretor mira con desprecio mientras activa su collar y va rápidamente a mandar una ráfaga de viento haciendo que la chica se pegue a la pared. ¿Quién rayos eres? ¿Una espía? ¿Más te vale decirme la verdad? No estoy de humor hoy dice el peli blanco. No pensé que el demonio blanco Accelaretor estuviera rondando por aquí, cometí un grave error dice la mujer. Si no quieres que tu sangre fluya al suelo entonces comienza a hablar dice el esper mientras la chica se desmaya, tenía varias heridas de bala, al parecer Akira se defendió, el peli blanco chista la lengua. Maldición, estoy de muy mal humor dice el número 1, mientras con Itami, estos estaban recorriendo un mapa trazado por Yao y estos llegan a la aldea de los elfos oscuros, mientras que Accelaretor estaba sentado en una torre de control tomando café. Esto es muy aburrido, si no mal recuerdo, ese militar hospitalizado dijo que quería que fuéramos a una expedición de recursos al sur. Dice el peli blanco mientras sonríe. Puede que esto no sea tan aburrido como pensaba dice el nivel 5, mientras activa el trodo de su cuello y de un salto va rápidamente siguiendo el sur, con Itami y los demás estos comienzan a plantar explosivos en el nido de la criatura, Itami estaba dirigiendo a los elfos oscuros en la plantación de los explosivos C4, al acabar. Bien, todo listo dice el militar mientras todos mirar cielo, el militar de ciudad academia también gira su cabeza solo para ver al dragón descender de los cielos. Es el dragón de fuego grita un elfo mientras dispara un misil, el dragón inmediatamente comienza a atacar mascando y desgarrando a varios elfos oscuros, Tuca despierta de la inconsciencia recuperando la cordura así ella y los demás comienzan a cargar contra el dragón, pero no hizo mucho efecto ya que el dragón lo repelió todo. No funcionó. Pregunta de ley. No puede ser dice Yao. Maldición dice Itami mientras la lagartija gigante arrasa con los últimos elfos que lo amenazaban, al terminar con estos la bestia dirige su mirada hacia el último grupo. Aquí viene dice el teniente mientras el dragón dispara un gran ataque de fuego desde su boca. En serio moriremos aquí, todo por mi culpa, yo, lo siento chicos dice Tuca mientras comienza a llorar. No te preocupes, nosotros vinimos porque quisimos, ya sabíamos lo que nos deparaba, si morimos lo haremos juntos ducelele. Bueno, gracias señor Itami, por intentar salvar a mi pueblo, le debo mucho dice Yao. Yo solo hice lo que creí correcto dice Itami mientras el ataque se acerca aún más. Adiós chicos, me alegro de haberlos conocido, aunque me habría gustado despedirme de Axel Aretor dice Tuca mientras el ataque supuestamente impacta con los cuatro pero por alguna razón nunca llegó, el fuego se disipó porque un peli blanco usando sus poderes extendió su mano y deshizo el ataque y así te llaman un héroe. Conozco a un tipo que puso fin a la tercera guerra mundial con un solo puñetazo dice el esper número uno de Ciudad Academia. Axel Aretor dice Tuca. Bien, ahora déjenme terminar con lo que empecé, ustedes vayanse dice el esper. Pero no puedo dejarte luchar tu solo dice Itami preocupado. Después ajustaré cuentas contigo por lo que tienes que sobrevivir, ahora largo dice el peli blanco amenazante asustando al militar. Gracias dice el teniente mientras toma al ele y se dispone a irse. Bien, ahora estamos solos tu y yo, ¿cómo está tu garra? Pregunta Axel Aretor mientras el dragón inmediatamente lo reconoce y por el enojo comienza a rugir. ¿Qué pasa? ¿Sigues enojado? Vamos no seas así, solo fue un pequeño rasguño dice el número uno mientras la lagartija manda un ataque de fuego desde su boca, Axel Aretor lo repele para pisar el suelo y mandar un tornado negro hacia el dragón, este extiende sus alas para empezar a moverlas generando varios torrentes de viento que detienen el tornado generado por el peli blanco. Oh, así que tienes nuevos trucos, genial, por lo menos no será aburrido dice el peli blanco mientras el dragón se abalanza hacia el esper con su garra, Axel Aretor lo esquiva y pisando el suelo hace que varios escombros se levanten, el dragón con su pata pisa el suelo haciendo que los escombros se destrocen, cuando este pisó el suelo mando a volar algo hacia Axel Aretor. ¿Una espada? Parece estar reforzada con algo, supondré que es a lo que llaman magia piensa el número uno mientras gira su cabeza para ver todo el campo de batalla con un montón de espadas incrustadas en el suelo, el peli blanco sonríe. Esto será divertido dice el peli blanco mientras pisa el suelo y hace que el dragón salga disparado hacia arriba, Axel Aretor pisa otra vez para solamente mandar todas las espadas a gran velocidad haciendo que se incrusten en el dragón, este estaba a punto de caer pero al mirar el suelo ve algo. ¿Una bomba? Ese teniente estúpido por lo menso hizo algo útil dice el esper mientras manda una espada al suelo con gran velocidad para que salga una chispa y encienda el cable del C4 mientras la lagartija cae, este sonríe mientras se va de por un agujero de la cueva, cuando la bestia cae al suelo el explosivo estalla causando una explosión a gran escala que afectaría toda la cueva, esta comienza a derrumbarse, con Itami y las demás, todos estaban corriendo mientras los escombros caían pero de repente el suelo se rompe haciendo que Tuca se resbale y se vaya directo al abismo, esta cierra los ojos pero alguien la sostiene en sus brazos. Maldición, fíjate por donde corres o terminarás muriendo dice el esper mientras Tuca se sorprende, todos salen de la cueva. ¿Cómo están todos? Pregunta Itami mientras todos asentían en modo de estar bien, Axel Aretor baja a Tuca al suelo. Gracias Axel Aretor Kun dice la rubia. Ni lo menciones dice el peli blanco chistando la lengua. Vaya que se tardaron dice Rory mientras todos la ven en el suelo ensangrentada, esto sorprendió incluso a Axel Aretor. ¿Qué te pasó? Pregunta Itami. Ja ja ja, me das lastima hermana mía, dejar que te toque o tocar a un sucio humano está prohibido por su eminencia dice una chica de piel azul con alas. ¿Quién eres tú? Pregunta Itami. Mi nombre es Giselle y sirvo para Ardy, me ordenó que le llevara a Rory dice la apóstol. Jamás me casaré con Ardy dice Rory. Se supone que Rory es mucho más fuerte dice el teniente. No seas estúpido, ella hizo un contrato contigo haciendo que el daño sea dirigido a ella responde Giselle. ¿Por qué hiciste eso? Pregunta Itami. Eso no importa dice la loli gótica. En circunstancias normales no podría derrotar a mi hermana, pero ahora que estoy al tanto de la situación no me contendré dice la chica mientras aterrizan dos dragones a su lado. ¿Querías de dragón? Dice Yao. No saben cuánto me costó despertar al dragón de fuego y hacer que se apareara y así obtener a estos dos dice la apóstol. ¿Tú despertaste al dragón? Maldita, masacraste mi clan dice Yao. Con esto soy mucho más fuerte que mi hermana dice Giselle mientras esaba a punto de atacar con sus dragones pero de repente algo sale disparado atravesando a una de esas bestias. ¿En serio no pueden resistir esa caricia? Pregunta Axel Aretor mientras juega con unas piedras en su mano. ¿Quién eres tú? Pregunta la chica sorprendida al ver como uno de sus dragones murió. Que fastidio, vine desde tan lejos por un reto o algo que me haga sudar pero solo me encuentro a una niña estúpida que se cree superior solo por tener a unas lagartijas de su lado. Pero, maldición, ni siquiera son un cuarto de lo que fue ese tanque rojo de antes dice Axel Aretor. Fanfarroneas mucho para ser un humano dice Giselle. ¿Un humano? Bueno aunque prefiero el término villano pero está bien, ya que este humano, será quien te destrozará grita el peli blanco mientras pisa el suelo levantando unos escombros, la chica para esquivarlo se eleva hacia el cielo, esta se prepara para ir a atacar al esper pero no ve a nadie. ¿Despareció? Pregunta la apóstol. Aquí arriba estúpida grita Axel Aretor mientras sacaba cuatro torbellinos de su espalda haciendo que lo impulsen mucho más rápido. ¿Quién rayos es este tipo? ¿Siquiera es humano? Su fuerza es equiparable con un dios piensa la chica mientras el peli blanco la golpea con toda su potencia en la cara y la envía a volar empatando con un monte de tierra. Bien, una menos, ahora falta la lagartija restante dice Axel Aretor mientras mira al dragón azul. ¿Qué es eso? Pregunta el peli blanco mientras divisa algo a lo lejos. Ya veo dice el número uno mientras apaga su gargantilla. ¿Qué haces? Pregunta Itami. Mira allí dice el esper mientras apunta hacia unos aviones que venían a lo lejos, estos disparan al dragón al igual que los tanques asesinándolo en el acto. Estoy cansada dice Leley. Ya somos dos dice Rory. ¿Qué hacen las fuerzas de Ciudad Academia aquí? Pregunta Itami mientras el peli blanco chista la lengua. Siéntete afortunado de no estar solo dice Axel Aretor mientras varios militares llegan. ¿Y qué hay de ti? Pregunta el espera la rubia. Yo estoy mejor, gracias dice Tuca. Hay cosas que no se pueden revertir en esta vida, pero solo el mirar hacia adelante y seguir caminando superar a todo eso, me siento mal siendo yo el que dice eso dice el número uno murmurando lo último. Jaja, es raro viniendo de ti, pero gracias dice Tuca. Bueno chicos fin del capítulo denle like y suscribanse.